hola a todos bienvenido a series turcas 3 con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre akin akinosu y brusain antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos se revelan la esposa e hija ocultas de akin akinosu aquí están las imágenes la vida privada del famoso actor akin akinosu finalmente se ha convertido en un tema de curiosidad tras las acusaciones que circularon en las redes sociales en los últimos días salieron a la luz detalles sorprendentes sobre la familia de akinosu que había mantenido en secreto durante mucho tiempo se reveló que el famoso actor estaba casado con camille hanim y tenía una hija misteriosas fotos familiares sacudieron las redes sociales las primeras imágenes que surgieron sobre la familia de akin akinosu sorprendieron a sus fans las fotografías de camille hanim y akinosu que muestran una foto familiar feliz con sus hijas causaron un gran impacto en el mundo de las revistas se sabe que la pareja conocida por su vida tranquila lejos del ojo público hizo esfuerzos especiales para proteger a sus familias en este proceso se está abriendo una nueva página en la vida amorosa de akinosu después de este desarrollo se convirtió en una cuestión de curiosidad se produciría algún tipo de cambio en la vida amorosa de akin akinosu se sabe que el famoso actor tuvo un periodo tranquilo en su vida amorosa mientras mantenía el secreto de su familia se afirma que camille hanim ha sido un gran apoyo para el éxito de akinosu en su carrera y que el famoso actor vive una vida pacífica con el equilibrio que le brinda la familia comentarios mixtos de usuarios de redes sociales en las plataformas de redes sociales estos detalles sobre akin akinosu la familia es discutida por grandes masas mientras algunos fanáticos expresan su satisfacción por la capacidad del famoso actor para proteger a su familia otros se preguntan por qué ocultó tal situación en este proceso dado que no hay ninguna declaración en las cuentas de redes sociales de akinosu la curiosidad y las especulaciones continúan gran interés en el mundo de las revistas esta noticia sobre la familia de akin akin akinosu encontró una amplia cobertura en el mundo de las revistas esta especial transformación en la vida del famoso actor se ha convertido en un gran tema de conversación tanto entre sus seguidores como entre los amantes de las revistas las primeras fotografías tomadas con la señora camille y sus hijas atrajeron gran atención de la prensa sensacionalista y aparecieron en los titulares de muchas revistas y sitios web se revelan la esposa e hija ocultas de akin akinosu aquí están las imágenes y detalles sorprendentes de la tranquila vida familiar del famoso actor su familia que ha mantenido en secreto durante mucho tiempo causó sensación en el mundo de las revistas con las fotos compartidas en las redes sociales una foto de familia feliz con la señora camille y su hija esposa del famoso actor señora camille y una hija se reflejan los momentos sinceros y felices de la familia era un hecho conocido que akin akinosu generalmente protegía su vida privada y por lo tanto fue una gran sorpresa para la familia conocer al público por primera vez primeros detalles de la historia familiar oculta camille janin fue un gran apoyo en la carrera de akinosu y lo que significaba para él el tiempo que pasaba la familia junta se dice que es tan valioso como era una cuestión de curiosidad cómo se transformaría a akinosu con este cambio en su vida privada y qué significaba su vida familiar para él las redes sociales y las reacciones de los fans después de este sorprendente desarrollo comenzó una gran discusión en las plataformas de redes sociales si bien los fanáticos entienden que akin akinosu mantiene en secreto su vida familiar algunos preguntan por qué mantuvo esta situación en secreto durante tanto tiempo esta energía positiva emergente de la familia fue recibida positivamente por las masas fotos que despertaron gran interés en el mundo de las revistas esta noticia que tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas ocupó los titulares de muchas revistas y sitios web las fotos íntimas de camille y su hija revelaron cuán equilibrada y feliz vive la famosa actriz en su vida privada el silencio de akin akinosu durante este proceso enfatizó una vez más la importancia de su respeto por su familia y la confidencialidad de los resultados y las expectativas para el futuro uno se pregunta qué cambio creará esta declaración sobre la familia de akin akinosu en la perspectiva de sus fans y el público además de los éxitos de la carrera del famoso actor qué pasos dará en su vida familiar y qué tipo de equilibrio quedará en este proceso quedarán más claros con las novedades de los próximos días esta ficción analiza en detalle lo sucedido el surgimiento de la misteriosa vida familiar de akin akinosu muestra cómo puede tener un gran impacto en el mundo de las revistas y cómo puede convertirse en un tema de discusión en las redes sociales queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós y y y Gracias por ver el video.